Es Navidad Tiempo de muchos colores Tiempo que los corazones Aprenden a perdonar Es Navidad Tiempo de darte un abrazo Tiempo para mis hermanos Tiempo de recomenzar Saludos sean todos bienvenidos a esta su Academia de Padres un aplauso Los amo con cariño Así es Muchísimas gracias por dar apertura a esta su casa señores y abrir las puertas de sus hogares y decir sí a esta su Academia de Padres Es así es así bueno y saludar a mis queridísimos compañeros aquí y a todos ahí en casa que están ahí disfrutando de esta programación de Televida que la llevamos siempre con el amor y el cariño y con la fe que nos caracteriza Estamos para ustedes aquí para compartir toda una hora de contenido bien preparado bien hecho con amor para ustedes y bueno y hoy sí que vamos Kelvin iniciamos adviento Claro que sí estamos un tiempo hermosísimo un tiempo de esperanza un tiempo de preparación para el nacimiento del niño Jesús de verdad que un tiempo hermoso un tiempo de solidaridad de dar amor de compartir a mí este tiempo me encanta Y si usted quiere enterarse de todo lo que viviremos en esta temporada de Adviento como bien decían aquí mis papacitos pues no dejen de seguir Academia de Padres TV en Instagram o en Facebook al igual también en Televida Hoy tenemos temas interesantes y rapidito recuerdo entonces Televida en Instagram Televida 41 en Facebook también y por supuesto nuestro canal de YouTube luego de la retransmisión el sábado a las 2 y el domingo a las 7 de la noche Recuerde que el lunes ahí está colgado el programa por si usted quiere mandárselo a alguien yo siempre digo si usted vio alguna pollita de aquí de un tema que tratamos para papá o para mamá Mande el programa mande a bajar a los hijos que son un poco más tecnológico mándenle el link por su teléfono que el programa así es y el programa está en línea y también lo pueden disfrutar Correcto bueno saben que también nos pueden seguir a través de las redes sociales como Academia de Padres TV en Instagram en Facebook ahí está también contenido que vamos colocando para ustedes para compartir informaciones bonitas y buenas como una que tiene Kelvin que tiene por ahí un estreno Claro que sí invitarle a todos a todos que mañana pues a través de las redes sociales de mis redes sociales pueden ver el lanzamiento de mi primer sencillo Claro a costa como estuve a costa Eso así tan frío tan frío eso merece un aplauso grande Claro que sí Vamos a estar compartiendo un tema navideño un tema muy hermoso y de verdad que hemos hecho un trabajo con mucho mucho trabajo ¿verdad? Hay un trabajo audiovisual y de verdad que le invitamos a que compartan con nosotros mañana vamos a estar transmitiendo en vivo a través de Facebook me pueden buscar como Kelvin Acosta o en Instagram como Kevish7 ¿Y cuándo te va a traer eso aquí a Academia de Padres? El próximo miércoles viene en vivo, en vivo Bueno pues si usted quiere enterarse de todo, si usted quiere estar al tanto de lo que tenemos el día de hoy pues no se mueva porque ya comenzamos Esto es Academia de Padres Es Navidad Si justo nos vamos preparando para ese momento hermoso de Navidad y bueno el programa de hoy tiene esa vocación de preparar a la familia para la Navidad Que viene pronto por ahí dentro de unas cuantas semanas Así es, ya iniciamos con nuestra primera semana casi siempre cercana al 30 de noviembre Exacto Y culminando el 24 de diciembre Por ahí Y es para eso que tenemos una persona que nos encanta siempre recibir en casa con una capacidad de transmitir un mensaje claro llano y siempre importante O sea todo lo que dice él nos llega y es nuestro querido Omar Arbaje que está por ahí quien es quien conduce en el ministerio un amparo del altísimo también es teólogo y nuestro querido doctor Claro Y hoy viene a comentarnos un poquito sobre la corona de Adviento sobre todo este sentido y también vamos a aprovechar a hablar de los belenes y todas esas cosas Todo, 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 me encanta por ahí me encontré con un sacerdote que planteó el Adviento justo como una peregrinación Y usted tiene una peregrinación de cuatro semanas a desarrollar y justo vamos a hablar de esa peregrinación que podemos hacer todos desde los más pequeños hasta los mayores en casa Así que vamos a hablar de ello en breve Tenemos también a Lilian Taveras de la Hama Claro, ya está por ahí la doctora Una doctora capacitada también con el tema de todo lo que comemos nosotros en esta temporada Ella es odontóloga especialista en odontopediatría y vamos a hablar específicamente a los niños Ay que nos encanta, yo creo que también los adultos Nos encantan esas gomilonas, todos esos dulces y ella nos dará esos tips como los padres podemos manejar o llevar a cabo una buena higiene en este tiempo Que es bastante difícil y como sería disminuir la ingesta de azúcares y que alimentos son en realidad los necesarios y los ideales para nuestros niños en este momento Perfecto, y quiero también aprovechar el momento para dar acuse de recibo a nuestros amigos del Instituto Duartiano Que bueno, nos hacen llegar sus revistas correspondientes a este mes de diciembre Ahí está todo el contenido de las informaciones que nos traen, más otros contenidos más que nos llegan El boletín del Instituto nos hacen llegar y otro material para nosotros poder adentrarnos en ello y seguir llenándonos de ese espíritu duartiano Que todos tenemos, algo tenemos como dominicanos de Duarte y siempre hay que ir a esa fuente con él Así que gracias al Instituto Duarte Y por qué no, también llevarse alguno de estos ejemplares para estar bien empapados Señores, póngase cómodos, vamos a hacer una brevísima pausa y ya está Omar Arbaje para que empecemos a dialogar sobre esto del Adviento Cómo manejar, cómo llevamos este tiempo tan lindo que la iglesia nos propone Así es El Espíritu del Señor está sobre mí Porque el Señor me ha ungido Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren Para vendar los corazones desgarrados Para proclamar la amnistía a los cautivos Y a los prisioneros la libertad Para proclamar el año de la gracia del Señor Desbordo de gozo con el Señor Y me alegro con mi Dios Porque me ha vestido un traje de gala Y me ha envuelto en un manto de triunfo Como novio que se pone la corona O novia que se adorna con sus joyas Como el suelo echa sus brotes Como un jardín hace brotar sus semillas Así el Señor hará brotar la justicia y los signos Ante todos los pueblos Isaías 61 El Espíritu del Señor 20 20 ¡Gracias!